Cuando buceaba por el fondo del océano Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones me condujeron a la corte de Nefuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar enfrente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Nefuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de ríguito pero con la cara de ríguito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de ríguito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grandos Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado